El subdelegado de Gobierno, José María Martín, hace un llamamiento a la sensatez del Gobierno andaluz. Insta a la Junta volver al consenso del soterramiento para evitar disolver la sociedad de integración. Explica que en diciembre de 2022 se acordó un borrador de convenio adoptado en la sociedad Almería Alta Velocidad en el que estaban plenamente de acuerdo Ayuntamiento y Adi y la Junta de Andalucía en ningún caso mostró su rechazo u oposición al mismo. Si la Junta de Andalucía quiere, hoy mismo se firma el convenio de financiación del soterramiento. Asegura que el Gobierno de España no quiere perder ni un minuto más. Estamos plenamente comprometidos y seguimos comprometidos en traer la línea de alta velocidad a la ciudad de Almería en el año 2026. Parece que la Junta de Andalucía no soporta que esto vaya a ser así y nos encontramos con palos en las ruedas y con torpedeos a este proyecto pese a que las únicas personas que podrían verse damnificadas somos los almerienses. Y también señala el compromiso por parte del Ayuntamiento de la Ciudad. Existe un total acuerdo por parte del Ayuntamiento respecto de lo acordado, de ese borrador que le estaba señalando acordado en diciembre y tanto es así que el Ayuntamiento ha consignado ya su parte de financiación. José María Martín destaca que no es una lucha política. El Gobierno de España está gobernado por el Partido Socialista, pero si estuviera gobernado por el Partido Popular también le estaría poniendo a la postura de la Junta de Andalucía las mismas objeciones jurídicas, técnicas e ilegales que impiden que se lleve a cabo el planteamiento que han hecho, la invención, esta postura temeraria que está poniendo la Junta de Andalucía sobre la mesa. Y anuncia que este viernes 3 de febrero se ha convocado una reunión en la que participarán a DIF, Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía. Una reunión de carácter técnico en la que se le explicarán las condiciones en las que se debe acordar el convenio según lo previsto en el marco de la normativa de las sociedades de integración y en concreto lo acordado en el marco de la sociedad de integración Almería-Alta Velocidad. El subdelegado de Gobierno confía en que la Junta vuelva al plan inicial ya que añade cualquier retraso que se produzca va a ser responsabilidad del Gobierno andaluz. Ahora, una inversión oculta.